Voy a aprovecharlo ahora que funciona muy bien Y no sé, no tengo muy claro qué cartas tengo que buscar ahora mismo Es que esta misma Está bien, porque Esta no la quiero A ver, es un 1-3 tal Pero le da vida al otro, ¿no? No sé si es la mejor carta para empezar Ataca a esbirros aleatorios hasta que muere Pero esto está pene Destruye a un esbirro enemigo Ya no la puedo tirar Bueno, le estoy dando armadura a un personaje Que se mete armadura a ella de por sí Esto va a ser poco gracioso Es robo de vidas Pero no robarlos pronto Debería tirar de robo de vida En todos los turnos, quizá De robar carta Tío, qué épico Cómo sale esta carta, ¿no? Madre mía, qué musicota No, la robé ya Desastre Dios, ¿esto qué hace? Bueno Estoy metiéndome demasiado Suceso es más pronto, quizá ¿Y cuántas legendarias tienes que hacer? Tím Cuál Esto Tím 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 se cura mucho en verdad no sé es que no tengo demasiado claro lo que tengo que buscar el tema es que si hago corrupción a esta también hago corrupción a estas dos a la vez pero bueno porque está ahora no va a rentar mucho por tiempo la verdad bueno va a rentar porque me corro esto está ahora si tiran a un hechizo que es un warrior no creo que tiene hechizo voy a tirar a un pierros y ya está pegado del suelo está bien no va a invocar nada más provocar una es verdad a lo poco corrompido dos veces corrompir 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 corrupta ya me da igual que llenara la mesa ahora vengo para limpiar nunca jugué un warlock un brujo de estos no sé qué hace esto es igual que lo que quieras sinceramente aquí tenemos al es que esto está ahora no claro a esa todos los esbirros esta mierda otras cartas y boncilla 8 a todos es que guardarías loco con esta carta es que no quiero limpiarle con esto tío es un 1-1-1 me da poco igual acabo de perder mucho maná quizá espada escudo hacha que necesitas esto está muy bien vacío avisar y corrompo ya sí porque así puedo tirar gratis de hecho estuvo muy bien tirado de su propio es que está increíble pero me va a tomar por culo el vale me vas a tocar algo más me vendría bien invoca algo más sí hombre no te quedes así lo inteligente es que no eche nada la verdad pero se la limpia igual esta de acuerdo mira 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 esto mira esto tío qué rabia el chaval venga tú toma por culo recordemos que que no sé no sé jugar este mazo y el tema es que por mucho que quiere esto esta mierda que acaba de tirar es que tiene que ser venga no te creo no puede ser tan gris este mazo no puede ser tan gris este mazo que guapo es tan diamante este pago no por tener esto guau bueno la limpieza no es increíble mira la corrompo esta la tiro gratis no no esto que hace ahora esto está muy roto tío me está gustando mucho me alegro de ver este mazo no tengo un polvo ya pero está muy bien que va a caer uno de estos 6-6 cada ronda es que esta la tengo que tirar bueno voy a tirar esta me estoy dando bastante agaviar a verlo no creo que tenga chapas suficientes para cubrirse de lo que va a pasar ahora cuidado con este mazo bueno venga no 1-6-6 no está mal también me viene bien que me mates a de las legendarias la verdad a ver no te creo no sabes quién soy ahora sí si no reís estaría feo no te creo y yo preocupado oye cuántas veces lo puedo tirar esto es que con esto voy a limpiar quien tiene más vida ah mierda yo pensaba que atacar solo a los suyos por otro lado estaría op lo lleve a la fatiga al final yo tengo 18 cartas no normal normal que eres que te digo es increíble ya me está